hola qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de diversiones ecoglob decoración con globos y más y en esta ocasión nos encontramos bien contentos porque estamos seguros de que este vídeo les va a gustar muchísimo y aparte va a ser de gran utilidad porque se trata de que vamos a realizar un calibrador casero con materiales muy fáciles de conseguir en cualquier lugar los pueden encontrar así que por favor acompáñenos no se vayan y continúan con nosotros en este vídeo más de diversiones ecoglob decoración con globos esperemos que les guste y bien amigos lo único que vamos a utilizar para hacer este calibrador casero va a ser una caja de cartón ustedes van a seleccionar una caja de cartón la que más les guste tienen que tomar en cuenta el tamaño de los orificios que van a repartir en cada una de las caras de la caja sin embargo ustedes seleccionan la caja que más les convenga aquí por ejemplo tenemos una de una conocida leche si este podría ser un ejemplo también pueden utilizar otra que sea por ejemplo de blanqueador estos estos elementos son muy fáciles de conseguir porque ustedes pueden ir a la tienda la tiendita de la esquina de decirle al tendero sabe que vendan me una cajita de cartón y es muy fácil de conseguir nosotros recomendamos también que sea una caja de aceite 123 específicamente de esa marca para que les quede mejor repartido sus orificios en el calibrador casero por otra parte también vamos a necesitar una pluma para poder marcar cada uno de los orificios y las medidas repartidas en cada una de las caras las medidas que vamos a manejar en este calibrador van a ser en pulgadas quizá para algunas personas les sea muy difícil manejar una medida diferente de la que sea el centímetro pero no se preocupen porque nosotros hemos pensado en eso y en la descripción de este vídeo van a poder encontrar un enlace para poder descargar un archivo un archivo de word específicamente para que puedan ustedes imprimir cada uno de los orificios con su respectiva medida en pulgadas lo imprimen lo recortan y a partir de eso ustedes van a poder seleccionar cada una de las plantillas para colocarlo en las caras por ejemplo yo ya me he adelantado un poco y aquí tengo ya las plantillas que voy a utilizar si por ejemplo aquí tengo la del número 2 que es de 2 pulgadas que es este tamaño aproximadamente también tengo la del 3 ustedes no se tienen que preocupar en sacar las medidas ni mucho menos porque en ese archivo que vamos a encontrar aquí en la descripción de este vídeo pues va a ser mucho más fácil lo único que tienen que hacer es imprimirlo recortarlo y a utilizarlo entonces por ejemplo tengo el 2 tengo el 3 tengo el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 10 del 2 al 10 si ustedes quieren utilizar una medida más amplia lo pueden hacer no hay ningún problema aunque hay que tomar en cuenta que no todos los globos se pueden inflar a una medida muy grande de acuerdo a lo que ustedes utilicen en su decoración pues eso es lo que les va a ser muy útil y bueno también vamos a utilizar un cuchillo o un cúter para poder hacer el corte y bueno vamos a ver cómo se hace el proceso en una caja completamente vacía sin nada como vamos a marcar cada uno de los orificios para que puedan hacer este calibrador casero y bien amigos como ustedes ya van a tener sus plantillas hechas porque ustedes ya la van a recortar a partir del archivo que les vamos a mandar dentro de la descripción de este vídeo ustedes ya van a tener sus recortes sus plantillas y lo que tienen que hacer es colocar cada una de ellas en los respectivos tamaños de acuerdo a cómo quepa en el espacio disponible en la caja para poder irlo marcando esto nos va a facilitar que no tengamos que echar a perder una caja si es que no hacemos una repartición correcta las plantillas nos van a servir mucho y aparte nos van a servir si nosotros queremos realizar más calibradores caseros entonces de lo que se trata es de que nosotros vayamos marcando cada una de las plantillas en las caras de la caja y podamos obtener el resultado correcto ahorita vamos a ver por ejemplo una posible repartición en cada una de las caras para que ustedes se den cuenta más o menos de cómo hacerlo y tengan la posibilidad de hacer una repartición correcta en su calibrador casero y una vez que ya hemos marcado todas las plantillas de nuestros orificios en la caja ahora es necesario irlas recortando con ayuda de un cuchillo o con un cúter yo por ejemplo estoy tomando un cuchillo dentado pequeño para poder hacer los cortes entonces vamos a ir recortando cada uno de los contornos para que podamos tener nuestros orificios en nuestra caja entonces en este momento vamos a disponernos a hacer el corte de cada uno de los círculos y bien amigos es así como queda nuestro calibrador casero ustedes se dan cuenta de que está hecho de un material muy fácil de conseguir es una simple caja de cartón común y corriente y esperamos que este vídeo les haya gustado porque es una herramienta que no es necesaria esperarse hasta que tengamos dinero para tenerlo de manera profesional sino que con una simple caja lo podemos hacer fácilmente y nos va a servir para todas las decoraciones que nosotros hagamos así que esperamos que les haya gustado por favor suscríbanse a nuestro canal den like, comenten, hagan que esta comunidad crezca lo más que se pueda y nosotros estamos muy gustosos de hacer vídeos que sean útiles para ustedes este fue un vídeo más de diversiones de ecoglob, decoración con globos y más y nos vemos hasta la próxima